Zamudio Macías. En el uso de la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo. Buenas tardes. Finalmente, me voy a permitir decir, se los dijimos. La reforma laboral votada hace algunos días, por supuesto que era incompleta, no considerar en la reforma laboral que aquí se votó, el apartado B del artículo 123, era seguir dejando en estado de defensión a los trabajadores de la Unión, a los trabajadores que por muchos y por miles reclaman un sindicalismo plural, transparente. Son muchas las voces que reclaman en torno a la dirigencia sindical de Pemex, por ejemplo, o a las dirigencias de los sindicatos de comunicaciones y transportes. Que de paso digo, esta institución de gobierno cuenta con 11 sindicatos dentro del mismo. sin embargo, el reclamo que se hace en torno a los trabajadores sindicalizados del Estado son los injustos procedimientos para la elección de sus dirigencias. Con esta reforma del apartado B del artículo 123, efectivamente logramos lo que aquí se ha denominado como justicia y democracia sindical. que bueno que la Cámara de Senadores nos vuelve a corregir la plana, que bueno y que lo hace oportunamente y que bueno que lo estemos votando en este momento, que bueno que lo estemos poniendo a discusión porque era injusto a todas luces que los trabajadores del gobierno federal y de los gobiernos estatales quedaran fuera de la justicia y democracia sindical. Así que en el Partido del Trabajo por supuesto que estamos a favor de esta reforma. quien hace uso de la voz, en oportunidad solicitó la reforma a la Ley Federal del Trabajo con este propósito para lograr que el voto fuera personal, directo, libre y secreto, sobre todo secreto. Que se acabaran pues con las prácticas de elección de dirigencias a mano alzada. y nosotros decimos que tiene que ser directo, quizá no coincidimos de todo con algunos compañeros diputados, pero decimos que tiene que ser directo porque solamente el trabajador y nadie más por él puede decidir la suerte, la fortuna de su dirigencia sindical. Pero miren ustedes, sigue habiendo pendientes, el día de ayer votábamos y nos desgarrábamos la vestidura en torno al tema de las Afores y hablábamos del futuro de los ahorros de los trabajadores. Pero hoy en día, después de casi tres meses que ingresamos y pusimos al considerando de esta soberanía una reforma con relación al pago que reciben los jubilados y pensionados del Issste y del IMSS, todos de este país, que por un acuerdo, por un oficio, las autoridades responsables del manejo de estas pensiones siguen pagando por UMAS lo que tendría que ser por salarios mínimos. Cuando los UMAS se instalaron, junto con los salarios, la unidad de medida de actualización valía lo mismo. Hoy la diferencia es importante. Si estamos preocupados por el futuro de los ahorros de los trabajadores, tendríamos pues que atender. Hoy es el último día de sesiones, concluimos sin haber atendido esta demanda de miles y miles de pensionados que reclaman que su pago de pensión sea por salarios mínimos. Hacemos un llamado a nuestra compañera presidenta, diputada presidenta, de puntos constitucionales para que se atienda a la brevedad esta demanda. Son miles los pensionados que reclaman. Y no podemos dejar de señalar para concluir. No es posible que en esta Cámara y en el Senado y en casi todas, todas las dependencias de gobierno se tengan contratados, empleados o subcontratados a través del outsourcing. Nuevamente hacemos un llamado para que se corrija esta situación y cambiemos. Y ojalá entramos en el debate, concluyo, presidenta. Que aquí en la misma Cámara, nuestra mesa directiva y la Jucopo dé cara para eliminar los trabajadores de confianza y que estos sean sindicalizados para que tengan y gocen de las mismas condiciones. No más trabajadores de confianza en la Cámara de Diputados. Es cuanto. Gracias. Esta presidencia saluda la Asociación Civil Proyecto de la Juventud Popular.